¡Aranca la tertulia de los muy cafeteros! Estamos con CuidaNueno, Cuida lo Tuyo. Carlos Bermejo, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Y buenas tardes a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven actualmente. Y aquí estamos, con un programa político de voz para Nueno y con las ganas de cambiar Nueno y de cambiar las políticas actuales que se están haciendo en el municipio de Nueno. Bueno, por mi otro lado, el que cuando viene de la Luenga solo ve la Plaza de Toros de Huesca, Antonio Laborda, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A ver, yo creo que sigo pensando que es lo primero que se ve, ¿no? O sea, bueno, puedes ver muchas cosas antes, pero monumento histórico, el más importante es la Plaza de Toros. Lo que pasa que, bueno, a alguno no le gusta. O sea, cuando nombrasle ya la palabra Toros o monumento histórico y tal, pues ya. La extrema izquierda, ya lo sabes. Pues bueno, la extrema izquierda y los centritos centrados. Mira los centritos centrados que están todos en el centro. Están todos en el centro. Todos los partidos estaban en el centro. Y todos los partidos eran sostenibles, ecológicos en el debate. Bueno, ya lo pudiste ver. Bueno, el PSOE no estaba, pero... Oye, hizo un comentario, Antonio, que dijo, a mí Elisuela me parece que está muy bien. Si no, es que no lo picaré, aparte. No, es que no, lo sigo pensando. O sea, es mucho más importante la traída de agua de Badiello, que se pierde el 40% que Elisuela. Además, Elisuela es un río que no es muy caudaloso. Entonces, el propio agua no limpiaría para nada el cauce. Y el mantenimiento sería de un coste elevadísimo. Lo que pasa que, a ver, todos estos ecologistas y todos estos partidos de la extrema izquierda, eso les da igual. O sea, que el dinero viene de... No lo pagan con su bolsillo. Exactamente. En fin. José Luis Rubio, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo vas? Pues bien, apurando. Estamos en los últimos días, los últimos coletazos. Oye, por cierto, voy a corregir. He dicho que si merece el bebé tener un alcalde en Huesca, por supuesto que sí, es en Loporzano, donde he dicho que si merece tener un alcalde del PP que vuelve a mentir. O sea, a mentir firmo un compromiso. Luego se lo contamos todo más tarde, se lo detallamos. Oye, estamos... Hoy una cosa, habéis escuchado esto, yo no sé lo que os parece, porque además vosotros defendéis la agricultura y la ganadería. No sé qué os parece esto que os acabo de contar. Es un poco así asombroso. Es evidente, pero además nosotros lo venimos diciendo hace tiempo, que el PP y PSOE, ambos, se vio el otro día en el debate de candidatos a la alcaldía de Huesca, el que vio el debate en vuestra casa, se pudo dar cuenta que estaban todos los candidatos que básicamente decían lo mismo, como comentaba Antonio, que si sostenibilidad... Todos los parámetros o toda la agenda 30, 20, 30 que quieren imponernos. Y por otro lado estaba Antonio, estaba Vox hablando de cosas totalmente diferentes, de las cosas que realmente preocupan a la gente, de lo que importa, del día a día, del ciudadano. Y bueno, es un hecho, es así. En cualquier ayuntamiento donde gobierne PP, PSOE o cualquier otro partido que no sea Vox, las políticas que se van a implementar son políticas de izquierdas, políticas alineadas con la agenda 20, 30, y ya es cada ciudadano, pues tiene que decidir si lo que quiere es dentro de poco tener que cambiarse de coche porque no podrá circular por su municipio, si lo que quiere, como decía Antonio, es que el dinero en vez de gastarse en parques, en jardines, en limpieza de las calles, en seguridad, nos lo gastemos en descanalizar el río y suela, por poner un ejemplo en la capital, y así sucesivamente en cualquier localidad. Hombre, dar una vuelta al río y suela en Huesca hay que darse nada. Pero en Huesca, por ejemplo, hay dos problemas que... Va a pesar que baje un poco más de agua, ¿no? Baja, baja, por no menos baja agua. La titularidad, además, del embalse de Arris es del Ayuntamiento de Huesca. No, pero, por ejemplo, hay dos problemas en el Ayuntamiento de Huesca. Uno es los plataneos de la calle del Parque, que, bueno, cuando yo dije que era necesario talarlos, bueno, algunos me sacaron el sobrenombre de Motosierras por las redes sociales, pero, bueno, se echaron todas las manos a la cabeza, que eso no podía ser, que es que era una barbaridad lo de talar un árbol. A ver, hay que ser claros. Primero están las personas, después están las plantas y las mascotas, pero lo importante son las personas. Por ejemplo, esos dos temas... El rabocado... No, pero es que esos dos temas después se llevó al Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento y dan la razón a lo que estaba diciendo Vox, que es un problema los plataneros, que tienen afecciones, que hay muchos en Huesca, muchísimos alérgicos por culpa de las volar de los plataneros y que hay ahora muchas especies mucho mejores que en ese tiempo se plantaban plataneros, pero que actualmente hay especies... Para el tema de sombra, claro que sí. Mucho mejor. Y los estorninos lo mismo. O sea, llevan aquí X tiempo y soluciones ninguna. O sea, hablamos del ecologismo, la sostenibilidad... No, pero dejaros de hablar de esas historias. A la gente lo que le importa es cómo llegar a fin de mes, cómo trasladar a sus hijos, la educación de sus hijos y problemas reales de la ciudad. Lo demás es cantos de sirena. Vamos, yo creo así. Pero sí que es verdad lo que estás diciendo. Respecto a lo que estabas antes comentando del tema de la ganadería y tal, me acuerdo el otro día que estábamos en Poleñino y una de las personas, ya cuando acabamos la reunión, que aparte fue multitudinaria en Poleñino, o sea, un pueblo de escasamente 190 habitantes, una reunión con casi 50 personas en Poleñino. Tremendo. Pues había una persona que me preguntó, dice, oye, pero a ver, vosotros tenéis que llegar a un acuerdo con el Partido Popular, porque yo soy agricultor, tengo algo de ganadería y tal, y es muy importante sacar a la izquierda y tal. Y hombre, llegaremos a un acuerdo con el Partido Popular siempre que cambien las políticas. ¿Vale? Y le explicaba, le explicaba una reunión que habíamos tenido desde el grupo parlamentario en las Cortes de Aragón con uno de los directivos de la multinacional, la principal multinacional española y europea de Cárnicas, que nos explicaba cómo en Bruselas se aplica la política 20-30, los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos de desarrollo sostenible que nadie ha votado y cómo eso está afectando al tema principalmente de la ganadería y de la agricultura. Referente al tema de la ganadería en concreto, cómo dentro de esos objetivos de reducir la pobreza, que a todos nos parece muy bien, lo que se está potenciando es que países en vías de desarrollo, países pobres, el desarrollo de la ganadería y la importación de esos productos a Europa, productos en los cuales las condiciones fitosanitarias o sanitarias, perdón, de los animales no cumple para nada la normativa europea y cómo el Partido Popular en Bruselas, y nos lo comentaba Jorge Búzade, había votado a favor de todo ello. Entonces, quiero decir, hay una serie de políticas y de repercusiones que el Partido Popular no es muy diferente, por no decir que es igual, exactamente al Partido Socialista. Es fácil, yo invito a todos los televidentes que se vayan a cualquier cadena de supermercados o a cualquier tienda, su tienda de confianza y miren el origen de muchos de los productos agrícolas que se están comercializando, de frutas, yo este año iba a haber fresas de Marruecos cuando España es el primer productor de fresas de Europa, etcétera, etcétera. Y por otro lado, que vean las reglamentaciones que tienen en productos fitosanitarios la agricultura europea y la agricultura en países de África, en países de Asia, etcétera. Entonces, no podemos exigir a nuestros agricultores que compitan contra productos extranjeros, los cuales pueden usar todo tipo de productos químicos para optimizar la producción, reducir plagas, etcétera, y entonces pueden tener una producción mucho mayor frente al producto europeo que cumple unas determinadas medidas sanitarias, etcétera, etcétera, y que encarece los costes de producción de esos productos. Entonces, ¿pero qué es lo que se potencia desde las instituciones tanto europeas como nacionales como autonómicas? No nos engañemos. Lo que se potencia es el cargarse literalmente tanto la agricultura como la ganadería española poniendo infinidad de trabas, se han tapado las múltiples manifestaciones que ha habido en países europeos como Holanda, como Bélgica, etcétera, etcétera, protestando por las políticas emanadas de la gente a 2030 y que les está obligando a cerrar plantas de producción agrícola, de producción ganadera, y que está convirtiendo todo en una locura. Y luego nos preguntamos cuando los precios suben, ¿por qué suben los precios? Todo eso sumado a la baja regulación de las energías renovables que también es un acicate para destrozar la agricultura y la siguiente será los saltos hidroeléctricos en los cuales se va a priorizar el fomento de energía antes que se riegue el campo. O sea, eso viene todo desde Europa y son políticas que al pequeño y mediano agricultor le van a arruinar. Hay ya agricultores en los cuales están trabajando por debajo de los costes de producción y eso es así. Y la agricultura desde Europa están con una agencia, con una agenda ideologizada que van a haber muchas pequeñas explotaciones que no van a ser rentables. Es una barbaridad todo. Pongo un ejemplo. El otro día estaba en un supermercado muy español de aquí de Huesca y compro cebollas y me da por mirar las cebollas el origen de la India. Las cebollas. Porque aquí no tenemos cebollas. O sea... Las refuntes deben ser muy malas. ¿Sabes? Entonces dices pero a ver, por favor, ¿hasta dónde estamos llegando? Es todo un despropósito hablando el otro día que estábamos en... ¿En Nuenos no tenemos cebollas? En Nuenos no tenemos cebollas. Tenemos almendros y tenemos... Un huerta habrá con alguna huerta. Yo he visto campos de cebollas en el entorno de Sariñena, por ejemplo. En la provincia de Huesca hay cebolla. Más, la provincia de Huesca en el sector agroalimentario es puntera y una de las cosas que proponemos y que defendemos para Huesca Capital es la transformación del parque tecnológico Hualca en un parque agroalimentario que además se puede apoyar en una escuela politécnica y en un centro de formación profesional que en el cual también se pongan en funcionamiento y se implementen tanto carreras universitarias como especialidades de formación profesional relacionadas con el sector agroalimentario y que además el CITA que está en Zaragoza se traslade aquí convirtiendo la provincia de Huesca que es puntera en el sector primario en además una provincia que pueda beneficiarse de la transformación de todos esos productos del sector primario que es donde realmente se aporta un valor añadido y bueno de esta manera la industria de la provincia la capital y toda la provincia puedan desarrollarse como provincias limítrofes que se están aprovechando de pues hablemos claro de los cerdos que se crean en Huesca y de los purines que nos dejan en la provincia para tener empresas de transformación cárnicas que son las que realmente aportan un valor añadido al producto y son donde realmente hay un margen importante de beneficio y eso es lo que en la provincia de Huesca no estamos sabiendo hacer y ya no solo no estamos sabiendo hacer no se apoya porque el presidente de Aragón que recordemos que es DGA si se ha preocupado que en su localidad de NGA se hayan puesto en funcionamiento importantes plantas de transformación agrícola si si y en Zuera y en Mataderos y en Zuera y en Mataderos y Zuera pero en Aragón en Aragón en concreto Huesca que es uno de los principales productores tanto sector ganadero como sector agrícola está desde ese punto de vista totalmente abandonada fíjate en el otro día en hecho bueno en Anzó concretamente allí tienen tienen una modalidad de cordero que es la raza Anzotana que antes el matadero que existía en Anzó era un matadero famoso y se sacaba adelante pues para una serie de puestos de trabajo y tal bueno ahora ahora se van a matar a algeaderos caballeros se ha perdido la denominación o se ha perdido el concepto de raza Anzotana igual que la tensiana que está un poquito más dentro de los valles occidentales todo eso se pierde es un despropósito a nivel de del gobierno de Aragón y bueno realmente cuando cuando hablan de la España vaciada y hablan de pues que buscan meter centros sanitarios lo cual es ridículo con la situación en la situación actual de la sanidad y cuando dicen que quieren rehabilitar o reformar viviendas para gente joven hombre lo principal es que haya trabajo y haya empleo en esos pueblos con lo cual es imprescindible vital que la principal fuente que generalmente es el sector agroalimentario vale la agricultura la ganadería funcione y se le apoye pero que se le apoye no con ayudas sino no poniéndole palos en la rueda como se está haciendo una cosa yo quiero comentar hablamos aquí de la famosa despoblación la España vaciada España se vacía despoblación para timbra los que hablan despoblación residen en el medio rural no por supuesto que no los que hablan despoblación se dedican a montarse un chiringuito más a mover el dinero a los medios afines a los suyos para hacer despoblación ya no pago un ejemplo aquí en Huesca ¿de dónde viene el presidente de la diputación provincial? viene de Zaragoza viene de Zaragoza el que quiere defender la despoblación que se gasta cantidades indecentes de dinero en la radio del régimen en la SER haciendo foros despoblación en Sariñena en Graus en no sé dónde o se pegan sus comidas en sus juergas y esto es lo que hay y les importa cero con nada la despoblación así no se lucha y después con Alejandro Nolasco que visitamos varias empresas de agroalimentario y de transformación todas nos comentaban lo mismo que es que son las trabas burocráticas que necesitan una persona dedicada solo a hacer los papeles que les pide la administración que les pide prevención que les piden que es una carga burocrática inmensa y cada día más más los residuos tal cual al final las pequeñas y medianas empresas hay gente que es que ya está agobiada ya con tanta burocracia y los agricultores igual con toda la digitalización de las explotaciones agrícolas hay agricultores que tienen una edad avanzada y es que eso ya les va bastante grande entonces a ver que la digitalización está bien pero hay que adaptarla a lo que tenemos en España actualmente que hay que producir más y menos burocracia yo estoy seguro además que hoy estaba revisando unas convocatorias de subvenciones cuando hablamos de que no se apoya al sector primario seguro que desde el gobierno nos sacarían una retahila de subvenciones que se dan a todo tipo de iniciativas tanto en el medio rural como en las ciudades pero pero es curioso por un lado esas subvenciones no se fiscalizan correctamente muchas de ellas se utilizan el destino de la subvención no es el destino originario para el cual esa subvención está creado y yo revisando las subvenciones y las convocatorias que estaba mirando hoy sí que desde aquí si nos ve algún algún emprendedor le sugiero que se cambie de sexo porque no 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 me vais a entender porque yo veía la convocatoria empieza bien la tarde empieza a sonar el teléfono veía la convocatoria y para un hombre que pida una subvención una cualquiera en el medio rural veía una ayuda cuatro mil euros si el solicitante era mujer o un transexual que no sé qué inconveniente hay por ser transexual o no en un medio rural la ayuda no eran cuatro mil eran cuatro mil quinientos euros entonces claro cambiarse de sexo que es gratis y encima si vais a montar un negocio vais a recibir ayudas de mayor importe y bueno si vais a opositar por supuesto que también que optéis por las plazas reservadas correcto a ver esto disculpa es que me viene a la cabeza que te vas a cambiar de sexo no eso no pero pero vamos a ver todo el tema este de subvenciones y tal podría ser una gran alcaldesa de bueno si señor yo creo que si pero yo creo que no es el problema no es si es alcalde o alcaldesa vale el problema es que es necesario por lo menos tomarte en serio el ayuntamiento y me voy voy a referirme un momento a NUENO mirar en NUENO la gente que no lo conozca son son el término municipal son ocho pueblos de los cuales siete están habitados vale y el principal problema que hay es que desconocemos qué es lo que están haciendo con nuestros impuestos y lo digo así porque la principal obligación que yo creo que debería tener un político es garantizar el derecho a conocer y a saber por parte de los ciudadanos qué es lo que se hace con su dinero vale el ciudadano paga impuestos y tiene ese derecho en el caso de NUENO todo esto se canaliza a través de un el portal de transparencia bueno el portal de transparencia hoy por hoy es que voy a voy a decir cosas el portal de transparencia no existe es totalmente opaco no pero no me puedes decir eso es que claro pero supongo que el lo porzano es exactamente igual pero fíjate pero es una pasada o sea legalmente no lo cumple ni Dios legalmente legalmente está la ley de 19-2013 vale de transparencia y de acceso a la información pública y buen gobierno que no se cumple qué es lo que pasa por ejemplo la transparencia política en NUENO se puede saber cuál es el sueldo que están cobrando los cargos electos de NUENO no lo que hay si te metes en la página web es la declaración de bienes de una persona un tal Miguel Gracia del año 2015 que está además sellada en la diputación provincial de Huesca es un buen tío Miguel Gracia es lo que aparece ahí no aparece nada si quieres saber las actas los acuerdos de los plenos del gobierno del ayuntamiento no aparece no aparece si quieres saber los contratos mayores o menores tampoco aparece y las subvenciones ya ni hablamos es todo igual una cosa quiero decir por si no lo sabíais mañana hay una rueda de prensa a la 10 de la mañana del CSIF porque han admitido a trámite la querella interpuesta por este sindicato el CSIF contra el presidente de la diputación provincial el secretario y una funcionaria por un supuesto delito de prevaricación según auto de la audiencia provincial de Huesca con fecha 17 de mayo nace la querella del dictamen consultivo del gobierno de Aragón 37 de 2022 de febrero del 22 en el que ya se estimaban las posiciones sostenidas por el sindicato CSIF declarado declarando la nulidad de la adjudicación de una plaza de funcionario sin convocatoria pública previa de la misma siendo en consecuencia tal acto nulo de pleno derecho queda patente el compromiso del sindicato CSIF con la transparencia y la legalidad de todos los procesos electivos de la corporación provincial y la inequívoca voluntad de defender el empleo público de calidad con garantía de un acuerdo de servicio a los ciudadanos mañana se van a dar los detalles de esa bueno de esa aceptación en la audiencia de esa demanda contra el presidente de la diputación la prevaricación son de 2 a 4 años de cárcel bueno si hay una demanda va a tener que pasar por lo aquello entonces quiero decir que es un delito que no es menor no es una broma estamos hablando del secretario y yo creo que ya ha retirado igual solía esto y se retiró del presidente el secretario creo que está retirado el presidente que está jubilado que casualidad y de una funcionaria habría que ver si esa funcionaria tiene carneo no no lo sé la verdad que son temas es un tema es un tema delicado mañana se va a dar a conocer esta información en la red de prensa que convoca cuando se ha admitido el trámite entiendo yo que el juzgado habrá visto indicios de un posible delito entonces habrá que esclarecer si es cierto o no que será lo que sea pero de momento está admitida y eso es un paso y fía estáis a favor de la instalación de granjas y explotaciones agrícolas en lo porzano vas a salir escoltado por la guardia civil yo no tengo que salir escoltado yo te voy a decir una cosa que me tiras el guante y ya sé por donde vas esto me tienes que preguntar el otro día en el debate cuando te sobraba tantos segundos que me podías haber preguntado estabas muy formal solo te reías cuando decía que eran de extrema izquierda me lo preguntarán en esos segundos que le sobran ese minuto de hora me lo puedes haber preguntado pero a la hora que me dices te lo voy a responder si a veces no hace falta agotar los tiempos hace falta decir las ideas claras no no si eso me quedó claro claro por eso confías en lo que te digo confía yo creo que en el perdona que te interrumpa es el slogan hay que darle una vuelta aunque ha sido una pregunta directa para ti pero yo creo que en el tema agrícola en el tema de las granjas hay una normativa y es lo que hay que cumplir lo que no se puede hacer es que en unas localidades se impongan unos criterios y en otras otros porque los ciudadanos pueden hacer una ordenanza de purines en que un día determinado no viertan purines como pasó en el ayuntamiento de Huesca pero de ahí a romper las literarias esto es muy sencillo estás a favor o en contra de la ganadería esto me lo han preguntado en muchos sitios pues señores mira hay una legislación actualmente si viene el fulano de turno y cumple le hay que darle licencia te parezca bien o mal hay que darle si no es una prevaricación y yo por usted no voy a jugar la carpeta y si viene el fulano y no cumple no se le da licencia se acabó la discusión vamos de verdad a apostar por un proyecto de municipio no hago como el señor Escario que firmó en junio de 2019 vendía su alma al diablo por cuatro años más en el sillón y firmó que encima lo que quería hacer era votar a favor él y los concejales de una moratoria en la concesión de licencias de instalación y de ampliación de granjas intensivas en el municipio lo que acto siguiente como no pudo ganar legalmente la alcaldía porque le votaron en contra el PSOE y los dos de lo porvenir les armó una manifestación afuera de la puerta diciendo vais a matar a los agricultores vais en contra del medio rural pero si usted lo había firmado por eso te digo que aquí el que venga cumple Antonio en el ayuntamiento de Huesca pues si realizamos una ordenanza de Purines que cuando cuando era San Lorenzo cuando había un acto oficial pues no se podía verter Purines el día de antes y con unos determinados kilómetros porque aquí ocurrió que el 175 aniversario de la Guardia Civil pues olía mal la ciudad eso es cierto ese día entonces por eso decidimos hacer una ordenanza con respecto al vertido de Purines pero de ahí a prohibir las licencias es que hasta gente de la extrema izquierda lo que le encanta es prohibir prohibir y prohibir es que además un tema muy importante que habéis dicho que hay que cumplir la normativa ya no solo en el tema de las granjas en cualquier negocio y en Huesca cualquiera que se dé una vuelta que conozca un poco hablemos por ejemplo de los locales de ocio nocturno pues hay algunos que joder casualmente cumplen la normativa se les exige un montón de mejoras en sus locales para poder funcionar me imagino que no irás al local en que estás hablando ¿el qué? perdón no irás al local en que estás hablando a echarte una cerveza yo a ver no sé de qué local estamos hablando pero estoy seguro que hay más de uno que hay diferente trato de favor de uno respecto de otro la catalítica ¿no? ah bueno por ejemplo buen sitio ese es un local que en su día se planteó de extrema izquierda se planteó que no tenía salida de emergencia o sea que el tema como quedaría con los bomberos una salida de pues no sé como quedaría pero está abierto sí 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 y habría que saber también qué tipo de licencia tiene es culpa de la extrema izquierda esto no puede ser no a ver todo todo es culpa de la extrema izquierda no pero la ideología la ideología de extrema izquierda es dañina para los sistemas de producción eso es real viene una pandemia no no porque la extrema izquierda sacó a Franco el baile los callos no no pero es que es que es real o sea tenemos una ideología en la cual apoyan al que ocupa la casa además en la misma casa que te han ocupado se empadronan va al banco de alimentos y le llevan los alimentos bien o sea todo redondo tenemos una ideología que es destrozar el campo destrozar la ganadería destrozar los sistemas de producción destrozar las presas destrozar las presas volar la térmica de Andorra prohibir que el subsuelo que el subsuelo de España se pueda sacar minerales o se pueda sacar tierras raras prohibirlo también dejar que en el entorno de las islas canarias los plote marruecos exacto dejar que los plote marruecos el 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 urio creo que hay allí pues dejarlo que los plote y nos plote no recuperar Gibraltar no hay eso ya no voy a no recuperar Gibraltar pero es que y dentro de poco es que es una tras otra y después no recuperar dentro de poco con el escándalo de compra de votos que parece que supuestamente está afectando a ya más partidos de los que al principio se pensaba cualquier día de estos cedemos la cedemos Ceuta y Melilla partidos que van en unión aquí hay una cosa evidente aquí hay una aquí hay una cosa que es evidente o sea estamos con el tema del género que hay que apoyar a la mujer que no sé qué que la mujer que tal que cual y por otro lado se está islamizando la sociedad que lo que es así no pero que es todo contradicción es contradicción es que es contra la ideología de izquierda es contradictoria es que es contradictoria por un lado estamos con la agenda 2030 con el cambio del clima climático y tal y por otro volamos las presas o sea pero no decimos que falta agua que hay que hay un calentamiento pues no tiene el ojo o sea a mí me encanta claro que si la tenemos mira la 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 sociedad en Melilla o en o en Ceuta el 50% del voto es de Vox y el otro 50% votan a partidos islámicos ya todos o sea ya todos aquellos que están a favor pro marroquís pro marroquís tal cual ya todos aquellos que están en el territorio español a todos los que están a favor de integrar el islam en España el partido popular en Melilla a quien vota a quien está a favor el partido popular hace está a favor de la islamización de Melilla exactamente es que es muy grave es que es muy grave o sea nosotros conocemos a los concejales que hay ahí en Melilla y es que nos lo afirman o sea el 50% vota Vox y que la izquierda y el partido popular tiene que decir que el islam es contrario a la mujer exactamente yo invito a la gente que se dé un paseo hasta Marsella por ejemplo que no está muy lejos Marsella o hasta San Marío que está al otro lado que verás a alguien con burca pero hay determinados barrios en Marsella en París en Lyon y te lo pones no ya ya yo cuando estuve en Egipto me acuerdo de cuando ibas a una mezquita y tal pues tenía yo iba con mi mujer y había que entrar tapado ella ella sí claro esto es así si lo quieres ver ahora aquí no que a ver es todo la ideología de izquierdas es para volver loco a todo el mundo exactamente pero yo creo que tienen que volver loco a la gente tienen que confrontar porque es que si no realmente que es la ideología de izquierdas en que se queda la ideología de izquierdas en nada extremismo o sea tú coges la ideología de izquierdas lo metes en una licuadora y no sale nada o sea cubanizar cubanizar la sociedad es hacerla improductivo y hay que ver que los países donde está el comunismo son los países más pobres del mundo con los mejores y más importantes recursos esa es la prueba evidente es eso fíjate Venezuela fíjate Argentina exactamente aquí en España hablábamos con Luis de Rivero del tema Luis de Rivero que fue presidente de SACIR y vicepresidente de Resol el tema de Vaca Muerta que es el principal yacimiento de petróleo a nivel mundial y de Argentina que vamos debería estar como dicen montada en el dólar o sea le tendría que salir los lingotes de oro por todos lados pues está la gente en la miseria exacto y Venezuela que pasa con Venezuela si puedes meter hasta o sea puedes cultivar cuatro veces al año en Venezuela aparte del petróleo y cuidado que lo que te estoy diciendo de la ocupación es grande grande y grave porque hay periódicos en Inglaterra y en Alemania que les estaban advirtiendo a los propios ingleses y alemanes que España promueve la ocupación y que tengan cuidado con las segundas residencias que hay en España tanto en Mallorca como en Marbella en Mallorca Luis que yo conozco al concejal que se presenta por Mallorca que fue general aquí en el ejército Fulgencio Col les dan de cuatro a cinco concejales a Vox porque es que Mallorca vive del turismo de las segundas residencias y con la ley Ocupa que es lo primero que tiene que hacer Vox cuando entre en el gobierno o sea lo primero y urgente es los Ocupas en veinticuatro horas fuera de ahí con la nueva ley Ocupa probablemente los Ocupas van a poder tener hasta segunda vivienda no claro claro Luis que hay que pagarles la luz y el agua y ellos viven dentro o sea y no se la puedes cortar eso es una vergüenza por favor y hay gente partidos políticos que se ponen detrás de la pancarta defendiendo eso bueno hasta la fecha en España ha habido partidos políticos que lo han defendido pero no ha habido ninguno ninguno que haya derrogado esa ley ya pues esto existía ya en la época del PP pero no han derogado esa ley como no han derogado muchas leyes es que el Partido Popular dijo que iba a derogar las leyes en su momento y no derogó ninguna la ley de violencia de género que invierte la carta de la prueba la ley de memoria democrática Luis aquí en Huesca son 200.000 euros que le hicieron a Galán y García el cambio de las calles que afecta a 6.000 personas el manto de San Lorenzo el manto de San Lorenzo el teatro Olimpia el teatro Olimpia el Huesca el Huesca vamos a ver oye tú te acuerdas el movimiento este ocupa que hay concejales en el momento de Huesca que defienden el tema de la ocupación hombre claro que los hay y se ponen detrás de la pancarta tienen en casa sabría que igual si se la ocupan a ellos no claro y que hay que censarlos claro después censados votan o sea es que estamos en un país que es un sinsentido la propiedad privada a ver ahora mismo con la nueva ley de vivienda se hace una nueva ley de vivienda y no se nombra para nada la ocupación eso se acarpetazó hombre es que vamos a ver y después y después dicen que hay pisos vacíos que es una vergüenza que hay que ponerlo no hombre pisos vacíos no vosotros lo que queréis en los pisos que estén vacíos darle una patada en la puerta y entrar a vivir bueno además ahora literalmente ahora con la nueva ley se fomenta que los inquilinos se conviertan en ocupas con una facilidad tremenda claro es que ahora lo único que van a conseguir es que la gente que alquila pisos decían alquilarlos porque a su inquilino se le transforma en una cupa y pues te han hecho un destrozo porque lo que comentábamos tienes que seguir pagando los gastos generales del piso tienes que seguir pagando todos los impuestos relativos a tu propiedad desconoces en el estado en el que te va a ser de vuelta dicha propiedad y nada todo el mundo tiene derechos menos tú y luego nos quejamos de que sube el precio al alquiler pues claro cada vez se reduce la oferta a la gente que tiene vivienda y la puede poner en alquiler tal y como está la legalidad pero además es que en el PP que hablábamos antes que tampoco ha derrogado teníamos leyes la famosa ley de la patada en la puerta que sigue la ley de seguridad ciudadana esto es el mundo al revés que luego se les despoja a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado de la potestad de ni siquiera prácticamente hacer una detención en la calle o reprimir unos actos vandálicos porque al final los culpables acaban siendo las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que intervienen para disolver o para minimizar esos hechos si es que es el mundo al revés mira os voy a contar un ejemplo yo tengo un amigo en Zaragoza que fue a cada que es a Gerona que su padre tiene ahí un apartamento de un valor bastante elevado vale va ahí con su mujer y los dos hijos bueno pues va se va a la segunda residencia el piso ocupado termina esa noche buscándose un hotel para poder dormir en el piso que su padre ya ha pagado vale bueno a la mañana siguiente van los Mossos de Escuadra los Mossos de Escuadra ponen una denuncia por tal dice bueno ya te llamaremos aquí vas a estar por lo menos bueno prepara un año tal dice bueno pues va a coger y va a llamar a la empresa de Socupa llama a la empresa de Socupa oiga usted ha puesto denuncia si si he puesto denuncia pues nosotros entonces ya no queremos nada porque ya se mete por medio la se judicializa el tema y no queremos nada o sea 12 meses para poder desalojar a los Ocupas el piso destrozado y lo que eran unas vacaciones que iba a estar 20 días vuélvete otra vez a Zaragoza ese es el país que tenemos yo no lo entiendo o sea solo pasa aquí en el resto de Europa no pasa en ningún país en ningún país y mientras tanto sigues pagando los impuestos de ese piso sigues pagando el IBI que en la mayoría de las localidades como Huesca o como Nueno o como muchos municipios de nuestra provincia es desproporcionado por cierto quieres bajar el IBI en Nueno queremos bajar el IBI en Nueno pero bajarlo exactamente igual que han hecho en Zaragoza al mínimo legal que es el 040 pero se puede hacer claro que se puede hacer oye Parcito que propuestas llevas pues a ver las propuestas lo principal lo que estaba comentando aparte de garantizar ese derecho a conocer vale obviamente es a realizar las inversiones públicas con un criterio de racionalidad mínimo es decir en Nueno lo que es el término municipal actualmente tenemos creo que son 14 o 15 edificios públicos vale edificios públicos que cuesta su mantenimiento la luz el agua y tal edificios públicos como es el centro de interpretación del Salto del Roldán que nadie conoce o como es un centro de exposiciones en Saballés al cual no va nadie o como últimamente se acaban de acordar gastarse casi 600.000 euros en hacer entre una barbacoa y un club social que ya existe un club social en la urbanización de Nueno vale y todo eso mientras hay un barracón para el colegio público mientras el agua de boca vale tiene criterios de salubridad bastante dudosos porque entre otras cosas los niveles de cal que tiene ese agua es muy superior a lo que hay mientras el tema de las calles siguen estando total y absolutamente sucias con criterios de insalubridad en la parte de basuras de todos los núcleos porque lo que es la hidrolimpiadora de la comarca ni pasa porque lo de la comarca también es algo grandioso vale cuando además los robos están subiendo desproporcionadamente esto está pasando en toda la provincia y todo ello hay que hacer algo desde el ayuntamiento y proponemos pues oye colocar cámaras y hacer un seguimiento fijaros que tenemos el parque el parque natural de sierra y cañones de Guara con una masa arbórea muy importante con alledos con con pinares de pino negro y tal y todo esto además muy cerca de los núcleos no se ha hecho ningún desbroce hay problemas para como haya fuego pero es que no no tenemos hidrantes no tenemos bocas de para contra incendios y para qué quieres y dices oye pues quiero decir esto es lo que es la izquierda se gasta en temas que son superfluos y en temas que son esenciales para un ayuntamiento pequeñito que vivimos 600 personas pero que está muy disperso y que presenta además una una realidad unas virtudes paisajísticas incluso históricas con un patrimonio super valioso ¿vale? pero se dedican a cosas que no tienen sentido o sea colocar se han gastado 250.000 euros en una caseta de barbacoa es que es que esto es muy grave entonces bueno cuando falta por ejemplo que los la agricultura del municipio el año pasado faltaba agua y lo que es la balsa de Aras Cues enseguida se secó entonces todas esas cosas pues queremos hacer las cosas con un criterio lógico y racional y para eso nos hemos juntado pues un equipo que forma la lista de NUENO con una amplia experiencia profesional con un bagaje en empresa privada de muchísimos años y con muchas ganas de cambiar y de hacer las cosas Luis por eso pues bueno nos presentamos para que la gente nos vote yo quiero ser alcalde y quiero que la gente sepa que bueno lo que ella sabe que en su cabeza aunque sean del PSOE y tal saben que que para que haya un criterio racional para para que las cosas cambien saben perfectamente que solamente lo puede hacer lo puede hacer vos y yo pido a la gente que nos pruebe porque realmente peor que lo han hecho ellos que sepan que es imposible o sea peor que lo hace la izquierda es imposible y a vos hay que darle la oportunidad de probar somos gente profesional somos gente dispuesta con ganas y sobre todo con ganas de hacer la vida más agradable al ciudadano y por lo menos quitarle ese cabreo que lleva constantemente yo creo que que si vos estuviera en el gobierno ese cabreo con las instituciones con la política y tal pues claro nosotros por ejemplo el tema de la transparencia sería uno de nuestros ejes y decirle a la gente en que se gasta sus impuestos y reducirle los impuestos porque reducirle para que tengan dinero eso es una cosa que incluso la gente de la CIA lo tenéis claro te expliqué lo de reducir los impuestos en el debate claramente pero porque hablan de CIA y me señaláis no pero Luis en el debate te quedó claro lo de reducir los impuestos del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huesca que dice que va a reducir los impuestos pero quiere mantener los chinguitos quiere mantener el gasto tal cual no implementar lo que dice que se quiere gastar más dinero en periferias si quiere gastarse el Partido Popular más dinero en peripecias como dices tú pero dijo Lorena que no no lo había dicho ella bueno ella lo dijo ella dice que quiere potenciar periferias yo como mínimo no he oído que lo vaya a recortar no que lo quiere potenciar y están haciendo un tema sobre la cultura con gente como un observatorio sobre la cultura en Huesca que todos los ponentes a los cuales han buscado son todos de extrema izquierda y no es broma o sea ya pueden ir buscando 13 concejales si quieren que eso se potencie ya los pueden ir buscando y que vos no saques representación porque es que bueno a ver no es que es verdad extremista de izquierda no es que a ver es que los jóvenes de 12 a 18 años es verdad que en Huesca no tienen no tienen ocio no tienen ocio que no tienen ocio que hay que potenciar eso a ver aquí hay falta o hay carreteras no eso aparte eso también pero lo que comentaba por ejemplo Carlos y es que en general los problemas de todos los pueblos de la olla de Huesca incluso de Huesca capital esto es general el problema en el suministro de agua porque en Huesca el agua se pierde no es de calidad en muchos municipios no es potable escucharme que nos vamos a tener que ir simplemente a ver fin de campaña que lo tenéis este viernes este viernes tenemos fin de campaña en los porches de Galicia y tenemos tenemos una fiesta meeting con música de un DJ o sea no vais a venir a mi fin de campaña ¿eh? no vais a venir a mi fin de campaña hombre no sé cuándo es viernes a las 7 sí a lo mejor nos da tiempo y luego tú vienes a las 8 y media en los porches de Galicia no no bueno depende además el fin de campaña es el viernes yo mañana invitaría cortáis jamón ahí invitaría correcto a los orcenses que se vengan por la plaza de Navarra pero FIA lo haces independiente o van compañeros de tu partido hacia recién de campaña yo te voy a decir una cosa a Antonio porque ya no es por demás no hombre es una pregunta que te hago hay que decir cuando yo dije de ir por FIA no había ninguna de la banda que había antes en la gestora de voz gracias a Dios y yo cuando me enteré que iban dije mira yo soy lo más yo soy el independiente de los independientes no quiero saber ni si les va bien ni si les es que no quiero saber nada de nadie de los que forma esa porque ya me parecían lo que me parecían cuando estaban en Vox y lo que han trasladado es gente rebotada a FIA que bueno porque se han quedado ahí y a vosotros se han hecho un gran favor yéndose de Vox yo creo que a FIA por ejemplo la candidata que va del partido socialista que dice que es independiente bueno debería haber ingresado en FIA pero claro si vas en el partido socialista ya no eres creíble ya no eres creíble como independiente uno que va en el PSOE no es creíble no es creíble porque al final estás con esa ideología maléfica en fin a ver estás en el partido de Sánchez no hay que olvidarlo dale el minuto dale el minuto de oro Antonio más de una vez se lo recordaba más de una vez más de una vez se lo recordaba Luis Felipe que está en el partido de Sánchez claro escúchame tienes el último minuto de la tertulia Luis Felipe me sobran 20 segundos a partir del 28 de mayo yo creo que Vox va a ser el partido que más va a crecer en estas elecciones vamos a cambiar las cosas o intentar cambiarlas pero por falta ganas y energía no nos va a faltar para ello y que nos prueben que nos prueben los ausenses de verdad que hay que hacer algo diferente y la gente lo sabe sabe que nuestro proyecto político que no es un proyecto político es un proyecto de gente normal y corriente que nos hemos metido en política hace nada y que además decimos las cosas claras y nos preocupamos de las cosas que realmente preocupa a la gente porque nuestros problemas son los mismos problemas que tiene todo el mundo nos hemos recorrido la provincia de Cabo Arrabo no ahora en campaña nos la llevamos recorriendo durante la última legislatura los cuatro años especialmente ahora y lo que ponemos es la voz pero es verdad o sea es la voz de la gente la estamos poniendo en nuestros programas este programa de Nueno es la voz de la gente de Nueno no es la voz de voz es lo que la gente pide y en Huesca exactamente igual y en Fraga y en Barbastro y en Monzón y en Jaca en Sabiñanigo en las 21 los 21 municipios que nos presentamos y sacamos a la luz cosas tenemos contigo y yo si estuviera en Loporzano te votaría te lo digo en serio yo me lo pensaría porque es un extremista de izquierda no, no pero sacamos cosas a la luz de realidades que yo creo que mucha gente Vox se ha convertido en un partido transversal en el que le vota mucha gente nos vamos seguimos en Alto Lago en Televisión despedimos Carlos mucha suerte muchas gracias Luis Fermi ahí Fermi José Luis y Antonio Fermi está dando un mito mucho más suerte y con esto es un gran resultado este domingo igualmente que te vaya bien y que puedas ser alcalde de Loporzano si hombre si seguro que si confía claro adicional del camino seguimos en Alto Lago en Televisión ahora para hablar de nuestra candidatura de la de FIA FIA Loporzano vamos a hablar con algún miembro de nuestra lista vamos a hablar un poco de nuestras ideas para un municipio mejor pues seguimos en Alto Aragón Televisión son las 8 y 8 minutos y para finalizar este programa este miércoles recuerden que mañana hay pasado no habrá programas ya la semana que viene cerraremos temporada bueno y la y cerramos una gran temporada en esta casa además cerramos la semana que viene ya conociendo los resultados electorales del próximo 28 de mayo yo ya saben que estos días he sido muy pesado les he estado diciendo que hay una candidatura que nos hemos presentado en Loporzano somos unos vecinos pues somos unos vecinos sobre todo con ganas e inquietudes que es lo que hay que hacer que Loporzano necesita un cambio es evidente que tenemos fragmentado el municipio en dos es más que evidente que el que ha estado solo se ha mirado el ombligo a los hechos me remito y que realmente no se hacen las cosas o no se han hecho bien entonces yo creo que nos presentamos el proyecto de FIA que se lo he comentado estos días FIA Loporzano nos presentamos como una lista de vecinos que quieren de verdad poner su granito de arena en el municipio que hay más importante que pelear por tener tu pueblo bueno, bonito cuidado, limpio potenciar todo lo que tiene nuestro municipio es un municipio grande es complejo son 15 núcleos es complejo yo lo entiendo pero potenciarlo pues tiene sus cosas buenas y le he pedido al número 2 de la lista de FIA una currante incansable luchadora hasta la médula la número 3 no podía y la número 4 la pánico arsénico mal, Marías las dos Marías muy mal grandes trabajadoras o sea unas señoras de los pies a la cabeza luchadoras por sus municipios leonas como las llamo yo pues que pelean que no hay nada más importante que hacer cosas por tu pueblo Yolanda Arnal buenas tardes hola Luis mi número 2 de esta gran candidatura en qué aventura nos metimos aquel día que decidimos oye vamos a ponernos torno de arena la verdad que que sí que es una gran locura y que solo un loco como tú podría ay tú así lo compartimos mutuamente sí aquí estamos a Pachas pero a Pachas no tenemos la verdad que no yo creo que tenemos un apoyo espectacular que lo que has dicho es verdad tenemos una lista una lista me encanta creo que no hay mejor lista en todo el municipio lo siento está muy bien y luego la gente con mucha gana con mucha expectativa de hacer cosas de sí yo creo que sí pero bueno sí la verdad que sí que es una locura porque llevar al frente este este ayuntamiento es muy complicado por lo que lo que has comentado son 15 pueblos con mucha con un presupuesto muy bajo y que hay que hacer malabares y que es complicado es muy complicado pero bueno yo siempre he dicho que nosotros nos tenemos que presentar por una lista primero sin atarnos a ningún partido porque nosotros no somos políticos no nos dedicamos a la política contribuimos cada uno de los que están en su lista contribuyen en su núcleo de la mejor forma que puede pero nos hemos dado cuenta que si no estás en las instituciones pues no se te escucha por mucho que tú quieres hacer cosas es así cuestión de estar ahí de ser pesados lo hemos dicho mil veces si no estamos y no somos pesados y no luchamos nosotros pues es que no van a luchar nadie más y la verdad es esa no queda otra hay que luchar y hay que estar pues para tener cosas sencillas pero un municipio mejor y sobre todo sobre todo con lo que lo más complicado pues ya que nuestro presupuesto es muy reducido para tanto municipio pues luchar para fuera de este presupuesto para para buscar todos los proyectos donde pues subvenciones y estar siempre no puede ser que no vayamos a las instituciones a pedir o que no se conozca es que si no no tenemos nada es que con el presupuesto pues es que es muy complicado el presupuesto que hay es lo que es y solamente en necesidad en cubrir las necesidades pues se nos va una parte importante es que es un general entonces no se puede avanzar y no podemos es ahí querer estar querer hacer pero no podemos avanzar entonces hay que salir yo desde luego hay cosas que tengo muy claras que es mis vecinos por encima de todo yo creo que es luchemos por la unión y el cambio es posible creo que ha sido un buen eslogan porque es así no podemos estar cabreados unos con otros de verdad todos tenemos que ir a una para entre todos potenciar un gran municipio claro hay que hablar siempre de convivencia ahí hay que convivir mira yo puedo tener 4, 5, 6, 8, 16 ideas en común contigo y puedo estar tenemos ideas conjuntas ideas contrarias exactamente pero está claro que convivimos que somos vecinos y que tenemos que convivir y que vamos a utilizar las ideas comunes para salir adelante para sacar esto adelante y para luchar que es que hay una cosa que es clara solo una y es que todos vamos a luchar por el municipio entonces ya está con eso común ya vale interés yo esto lo he hecho interés personal yo no tengo tú tampoco es que no tenemos al revés no tenemos un interés de me voy a hacer lo mismo no no o sea el interés es que todos los vecinos estén en el núcleo que estén tengan agua luz basura desagües un internet o sea yo no me o sea a mí no me entraba cuando fuimos a la almunia no me entraba en la cabeza que haya casas que no tienen desagües es duro porque en pleno siglo XXI al 5G hay casas que no tienen desagües en el propio municipio es duro pues porque es que eso pues complica muchísimo poder arreglar esa vivienda poder utilizarla es que no puedes hacer nada con ella estás ahí tienes una una vivienda la que tiene te haces frente a unos impuestos pero sin embargo no tienes derecho de utilizar de tener son cosas de primera necesidad y eso yo creo que no debe ocurrir hay otra de las cosas que a mí no o sea yo lo siento pero yo soy tozudo y como buen aragonés como buen aragonés así es gigante y cabezón hay cosas que no voy a tolerar o sea no se puede tolerar que tengamos unos dentro del municipio unos núcleos que confederación hidrográfica eso es primordial hace 20 años tú sabes una salvajada de millones tú sabes lo que relajaría el presupuesto las obras que se pueden que están es que por ley por ley las tienen que eso tenía que haber sido ya es una cosa que se publica en el boletín para todo el mundo es sagrado o sea que no cumple al juzgado mañana o sea es que llegamos 20 años tarde que han hecho los anteriores equipos de gobierno o este actual nada nada no cumples al juzgado ya verás como cumplirás hay que ser pesados yo todos coinciden bueno es que además es muy gracioso porque ahora en el programa electoral casi todos todos llevan las edades de compensación o sea no se han preocupado y yo estoy convencida de que si que habrán habrán dado un toque vamos a ver qué pasa y cuando ves el panorama y ves la pues lo lo que lleva el enquistado lo enquistado que está el tema dices bueno pues es que esto es muy difícil de resolver pero no hay que ser pesado y mil veces y mil veces y luego esto es muy bueno el altavoz que tenemos que tienes Luis esto no os ayuda a nuestro municipio concretamente en este sentido porque es verdad esto tiene que llegar y esto tiene que cumplirse y es así y eso es cualquier otro lado se han cumplido o sea entonces que es lo porzano es menos que otros municipios no señores ustedes aquí han hecho un pantano hay unas obras de compensación publicadas en el boletín les exijo que las haga que a mí ustedes me hagan un puente 20 años más tarde pues sí está muy bien es muy emblemático un puente sí bien vale son las migas de las obras de compensación ¿dónde está Chibluco San Julián Barluenga es que además son núcleos que solamente pues que una de las obras importantes recuerdo que nos comentaron era la carretera las infraestructuras de Barluenga a Chibluco pasa un coche justo claro como venga otro ya vemos donde hay cambio son cosas muy necesarias no estamos hablando de que nos van a hacer pero no son cosas pues que de hecho ha habido ha habido obras en las cuales se firmaron en su día como fue la recuperación de la iglesia o parte de la iglesia que está y claro la iglesia de Barluenga se cayó se tuvo que arreglar y confederación no no aportó nada y era una de las obras que estaba allí para poder para poder hacer esto es como el agua de San Julián así es única y mejor agua no hay y la tenemos en Barluenga perdiendo ver a chorra hace 3-4 años más 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 pero y hay cosas que de verdad que me pues esto es como cuando hemos ido a carreteras por el cambio tenemos yo creo que es el único cambio de arrasante que queda en España si algo así nos tiene un comentario en esta línea que es un peligro que pasa gente que además lleva mucho mucho tráfico que se ha repasado 3.000 veces porque parcheado bueno es que esa carretera la carretera desde el desvío hacia Vandalies y hacia abajo todo lo que escucha no si para los molinos parece que vas por un ganado de cabra sí 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 es como dice un vecino de Vandalies que si vas dormido en el coche cuando llegas y te despiertas ya estoy ya llego a casa pues porque está fatal entonces estas cosas yo creo que son yo qué sé es que es porque el ayuntamiento no ha insistido cuando hemos ido la carretera no había ido el ayuntamiento o sea esto no es una carretera esto no puede ser hay que ser muy pesados yo pienso que no vale con que a lo mejor se manden correos más allá de ideologías porque aquí ha quedado claro que si ideologías hacerme lo mío intentaría la diputación provincial aquí somos vecinos que venimos a ayudar a nuestros vecinos y a conseguir los servicios que queremos y si no damos la batalla no los vamos a tener punto no hay otra es seguir y ser pesados y tocar a todas las puertas y pedirlo todo y luchar en esa línea porque si no no puede ser y luego pues hablar siempre e intentar no separar a los vecinos sino unir unir ¿cuánta gente nos ha dicho por ejemplo que fíjate ustedes qué demandas tienen nombres de calles y números sí, sí, sí son cosas muy básicas es verdad un proyecto que sí que limpieza pues que puedan limpieza de desagües al menos una vez al año en las calles que se pueda pues intentar invertir más en esas cosas básicas del día a día y que la gente no pedía mucho en muchos sitios es que no pedían mucho más es que nosotros a la hora de hacer un programa hemos ido pueblo a pueblo en unos hemos podido ir más un ratito en otros hemos estado menos en algunos hemos hablado con los vecinos y bueno pues hay hay pueblos en los que pues son muy pequeños o hay poquita gente pero en todos coincidían en esas líneas de limpieza de pues las carreteras los las un poco mejorar las llegadas luego hay una cosa que las calles que pese a que alguno inventa alguna fotografía esas raras hay una cosa que sí que a mí me ha quedado muy claro hablando con los vecinos el viñedo tenemos un sitio único sí, claro o sea hay además es que está situado estratégicamente que es un punto de unión que está genial para para llegar de todos está muy centrado muy bastante bien ubicado y que es precioso y que es que es maravilloso yo creo que ahí hay que aquello tiene más más potencial hay que saber yo pensaba cuando hacemos la romería la virgen del viñedo el 1 de mayo ahí se reúne verdaderamente hay mucha devoción ahí todos los pueblos la iglesia está hasta la bandera hasta la bandera la gente comiendo si sale un día estupendo se llena todo sin ningún problema pero ¿por qué no hacemos más días del viñedo? ¿por qué no? la gente nos pedía un pequeño sitio por ejemplo donde ir a poderte a comer durante el fin de semana con la familia una carne a la brasa un pequeño sitio donde hay un pequeñito bar que ahora además está en temporada pues está más tiempo abierto pero nada eso es un sábado un domingo a comer hay que intentar eso hacer algo más algo eso sin necesidad de grandes infraestructuras cosas sencillas para que la gente pueda ir yo creo que esa es la clave yo creo que sí y que eso pues va a hacer que la gente aún se una más que la gente conviva que al fin de cuentas es que es lo que lo que nos toca es la convivencia es lo que tenemos y además el paraje es fantástico es que se pueden hacer mil cosas pero desde luego sí que sí que crear ahí una un pequeño restaurante o un pequeño sitio donde se pueda en algún momento dado yo creo que sería genial mira los que estamos ahí estábamos a pelear pero hasta hasta el final hasta el final además es que hemos intentado pues eso que viniera gente de todos los pueblos que viniera pues para que cada uno pero no cualquiera sino gente de verdad luchadora y yo estoy yo de verdad o sea el otro día lo pensaba yo veía la lista y digo qué buena lista hemos hecho porque hay gente que quiere su municipio y que no le importa pegar carteles a las 12 de la noche ir a donde sea o sea digo de esta idea tan loca hemos conseguido montar una familia que es impresionante es muy chulo y la verdad que que todos coincidimos en lo mismo el decir bueno hay que hay que hacer cosas hay que luchar y y ese ese carácter pues de luchador es lo que nos nos une unos a otros no hay otra yo confío que los vecinos de lo porzano de todos los núcleos nos voten sí además es que es que tenemos pues eso gente de toda la vida gente joven sabia nueva exacto no hemos estado nunca en el ayuntamiento venimos con muchas ganas mucha mucho trabajo muchas ideas y y la verdad que que es lo que yo creo que es lo que lo que debe ser como debe ser pienso que sí luego la gente también a mí yo me quedo muy contenta con las lo que me ha transmitido las visitas que hemos hecho y lo que me cuentan lo que me escriben pues la verdad que sí que la gente nos dice que pues que que están contentos que sí que nos te anima que es que es verdad que es que tiene que ser gente joven y y a luchar y a hacer cosas nuevas y y estar ahí una o dos a ser muy pesados no nos queda otra o sea que tenemos que luchar y y el domingo el domingo va a ser seguro que ya nos queda poquito un día de sorpresas y que podemos además eh hacer meternos en ese ayuntamiento y y por qué no coger la alcaldía bueno vamos a intentarlo vamos a intentarlo para coger una alcaldía muchas candidaturas hay que hay que hemos luchado hemos hemos intentado llegar a todo el mundo yo sí que animaría a todo el mundo que fuese a votar y que que es muy importante que que no se quede en casa el domingo la gente y que vote volver a unir al municipio es posible de verdad porque si algo me ha quedado claro de todas las candidaturas que nosotros nos presentamos con un proyecto que no todos los demás tienen un proyecto con cuatro ideas claras que eso lo vamos a llevar adelante sí sí o sí empezando por las obras de compensación eso es innegociable el cumplimiento sí o sí o sí y si no al juzgado al día siguiente a poner un desagüe yo le di mi palabra a Esther y el desagüe lo va a tener hay que luchar por las necesidades básicas hay que luchar mi palabra además se lo he dicho a todos yo no os voy a decir os prometo que haré como hacen todos los no yo no prometo nada porque lo que prometo lo cumplo y esto no lo sé pero lo que sí que te garantizo es que lo vamos a intentar pero a rabiar ahora que hay dos cosas que yo sí que quiero llevar aunque es las obras de compensación y el desagüe de la almunia porque eso me parece que clama el suelo sí porque a mí a mí la verdad que me dio mucha pena y hablas de Esther y es que es verdad aquella señora estaba desesperada es que no la hacen caso porque claro dos veces vendida a su casa y no la vende pues porque porque no tiene desagües es que la mujer ya estaba desesperada lo había hablado con todos estaba un poco pues sí que habían tenido muchos problemas pues porque la calle es estrecha pero bueno pues yo pienso que hay que solventarlos y ir paso a paso e intentarlo mil veces una no mil veces porque eso no se puede dar está claro que no las casas las casas que las tengamos en las condiciones totalmente desechas caídas abandonadas eso no podemos permitir en este municipio tenemos que tener las casas bien arregladas con gente vamos a traer nosotros vamos a luchar de verdad contra la despoblación ¿cómo? teniendo una vivienda asequible una casa gente en Vandalies ya no hay casas para comprar si la verdad que Vandalies desde la pandemia es el segundo municipio hemos crecido muchísimo se ha vendido todo la gente pregunta la gente pues si la verdad que si hubiese más casas pues más que se vendería y la gente le gusta vivir ahí los que han comprado pues se quedan y la verdad que sí y yo creo que esto es un ejemplo que puede pasar en cualquiera o sea ayer hasta un kilómetro y medio y lo que hay que intentar es pues hacer atractivo el pueblo hacer bonito y en la medida que podamos ayudar a los vecinos para que si no rehabilitan sus casas pues vendan sus casas y estar ahí estar ahí ser pesados uno en este sentido pero bueno la gente le gusta vivir en Vandalies y yo creo que en cualquier término municipal porzano también la gente responde muy bien pues yo creo que sí Yolanda tenemos que darlo todo así que apurar hacemos el final de campaña este viernes a la 7 en Barluenga o sea invito a todos los vecinos a que vengan a charlar con nosotros a hablar a pasar un rato agradable ya más allá de la política y todo una tarde a partir de las 7 de la tarde esperamos en Barluenga pasaremos una tarde yo creo que muy maja echaremos ahí un refrigerio tomaremos algo y estaremos los amigos así que Sí, es que tiene que ser así y tenemos que tenemos que pensar que sobre todo es un municipio son muchos pueblos pero somos poquitos habitantes y nos tenemos que llevar todos bien y la gente tiene que luchar y tenemos que tener esta visión de convivencia de unión y de seguir adelante si no es imposible o sea que yo no lo veo de otra manera no veo otra cosa pues Yolanda muchísimas gracias y vamos a pelearlo vale aquí un abrazo un saludo a las Marías a todo el equipo a José Antonio a José a los José en fin a todos los que tenemos ahí en la lista toda la gente que la verdad que sí que tiene mucha ilusión y tiene mucha esperanza a todos o sea que vamos a dar la batalla Yolanda un fuerte abrazo gracias gracias a ti Luis estamos ahí eso es vamos a policía regresamos enseguida con Alejandro Nolasco es el candidato de Vox al gobierno de Aragón y con él cerraremos ya la tarde de Huesca así que no se vayan seguimos se han todo en televisión a la tarde de Huesca